Hola chicos, yo soy Sori y en este video vamos a instalar el mapa para jugar en un bloque. Empecemos. Vamos a abrir el creador original iHandMcraft, buscamos este botoncito de Downloads, damos click y aquí podemos ver las diferentes versiones para las que está disponible, en este caso trabajaremos con la 1.16.4. Se nos descargará automáticamente el archivo .zip, lo descomprimimos y en el botón buscador escribimos %appdata% para ir a nuestra carpeta .minecraft, una vez aquí buscamos la carpeta save y tomamos nuestro mapa y lo pegamos, una vez hecho esto confirmamos que todo esté bien en nuestro Minecraft, como podemos ver está en modo survival normal y para poder jugar en Hardcore nos dirigiremos a esta página y descargaremos esta opción .mci, lo ejecutamos, damos siguiente, aceptamos términos y condiciones y lo instalamos. Buscamos nuestro explorador en MT y este nos llevará automáticamente al mapa, si no lo hace damos a examinar, buscamos nuestra carpeta y la abrimos. Le damos a ver más en Level Data y buscamos la palabra Hardcore. Damos doble clic y cambiamos el valor 0 por 1, damos OK y vamos a la otra parte y hacemos el mismo proceso, guardamos, ahora nuestro mapa está en modo Hardcore y listo chicos, eso es todo, espero les haya servido, yo soy Sori y nos vemos en otro vídeo, bye bye. Y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.